El Congreso de la República por el Partido Fuerza Popular, Henry Curo Cardoza, fue grabado peleando con otra persona en plena calle. Véalo, a grito pelado además, este postulante legislativo, ahí lo vemos, de camisa blanca, empezó a agarrarse a golpes con otro sujeto al punto de caer en medio de la pista. Un grupo de personas tuvieron que intervenir de inmediato para tratar de separarlos, pero ambos insistieron en seguir con la pelea. Según contaron los testigos, esta gresca se habría registrado por la disputa de esta galería que tiene con su madrastra y hermanastro. El candidato de Fuerza Popular terminó denunciado por agresión y fue llevado a la comisaría donde contó que él solo quería ingresar al local. Escuchemos lo que dijo. Han entrado a mi casa, han violentado la puerta, yo trato de ingresar y me golpean por la cabeza, esa persona ahí me golpea por la cabeza, la primera persona que me golpea es esa persona, y luego vienen y me agarran en golpe y en el suelo me patean.